Gigantes de 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 La Costa No hay corazón como el mío vida para amar Que sufre y calla con la pena linda que le das No hay corazón como el mío vida para amar Que sufre y calla con la pena linda que le das Así que dale, dale nomás Una mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo Lo que es conmigo, dale nomás Di que tienes, di que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Di que tienes, di que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Casi cerrados me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás Casi cerrados me gustan más Veinticinco limones tiene una rama y amanece el cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina que te acompañe tu hermana ¡Venís Magallón! ¡Venís Magallón! Gigante externe de la costa Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Mueren en grata, no seas así, una mañana no me has de ver Mueren en grata, no seas así, una mañana no me has de ver Veinticinco limones, tiene una rama Y amanece el cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Hey, 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 hey Arrecha Música Música Gracias por ver el video.